El Servicio Meteorológico Nacional, le informa. Amplia zona de inestabilidad propicia lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en el occidente, norte y centro del país, así como lluvias moderadas aisladas en el sur de la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión conserva el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas dispersas sobre el noreste, oriente y centro del territorio nacional. Asimismo, se mantendrán condiciones para el potencial de tormentas severas aisladas, vientos de moderada intensidad y formación de posibles torbellinos en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas sobre la porción central del país, acompañadas de tormentas eléctricas, intervalos de chubasco y potencial para la caída de granizo, además de vientos de moderada intensidad. La onda tropical número 5 favorece el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias muy fuertes en entidades como Tabasco, sur de Veracruz, norte de Chiapas y fuertes sobre Yucatán y Campeche. Se pronostica que continúen las temperaturas calurosas entre los 40 y 45 grados Celsius en el noroeste y norte de México. La onda tropical número 5 favorece el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias muy fuertes en el norte de México. La onda tropical número 4 favorece el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias muy fuertes en el norte de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!